¿Estás cansado de que te roben en Craftman? ¡Sí! Entonces, hola negrinos, ¿cómo están? ¡Espero que bien! Estamos en Craftman, en un video de Craftman y hoy les voy a enseñar cómo hacerles para que no te roben trucos para que no te roben en Craftman y bueno, esos eran los trucos Voy tranquilo caminando por aquí y voy. Voy a coger mis diamantes así que como veo, aquí hay una... bueno, mis diamantes y mis cosas que roben y aquí como ven, hay una hoja un poco más blanca pues abajo de esta hoja un poco más blanca bueno, de esta hoja blanca Encuentro esto y este es mi cofre secreto que tengo para que la gente no me robe ahí por eso lo tengo ahí mi cofre y ese no es el único truco, miren por acá, voy acá y encuentro un cofre pero aquí solo me llevan dos mensajes y esos dos mensajes son estos, miren aquí no hay nada esto es un troleo y eso bueno, pero en verdad si hay algo si hay algo hay un diamante y ese es otro truco es bueno y no sé espero que les vaya bien adiós bye 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 y bye